Los 5 signos que le gusta el chisme con su pareja Te compartiremos cuales son los 5 signos que le gusta el chisme con su pareja Dice el dicho que Dios los hace y ellos se juntan Ten cuidado en contarle algo secreto a estos signos Porque es como pólvora regada para que en cualquier momento explore A veces caen en la exageración por tal de estar hablando de los demás El chisme mueve a muchas parejas Así que atento si conoces o eres uno de estos signos que le encanta meterse hasta en lo que no le interesa Los 5 signos más chismosos del zodiaco siempre están esperando saber todo de todos Y cuando logran saber son capaces de todo para conseguir la primera mano El que no, como y cuando y donde Son signos a los que no se le puede confiar situaciones que consideres de secrecía O bien algo importante que nos quiera que nadie sepa Ellos son expertos en expandir toda la información y hasta emitir juicios Tauro Los nacidos bajo este signos son personas que cuando están con su pareja Se la pasan criticando a otras parejas Se creen perfectos Son la típica pareja que siempre están sonriendo en Facebook Pero en la realidad llegan a tener grandes conflictos en su relación de pareja Son de los que hasta bajan el volumen de la televisión para escuchar lo que hablan los demás Leo Los Leo siempre convencen a sus parejas de estar en el chisme Les encantan los secretos para luego divulgarlos Son boroteros Hacen fiestas o reuniones solo para tratar un chisme en específico Juzgan y señalan cuando alguien comete el error de equivocarse en algo Dime en los comentarios si te crees una persona chismosa No olvides dejar en los comentarios desde que Vais me sigues Escorpio Los escorpios no saben guardar silencio Son de los que le encuentran algo y en segundo ya están enviando mensajes Dando a conocer detalles de todo lo que en discreción le confiaron Le encanta meterse donde no le importa Fíjense bien atentos solo para sacar provechos de los chismes Acuario Se ven bien tranquilos pero bien dice el dicho Cuídate del agua mansa Son personas que les encanta el chisme Siempre se le ven reuniones con diversos amigos Para esparcir o saber que pasa con tal o cual persona Se ven muy serios pero traen una tormenta eléctrica en su interior Piscis Los piscis son signos muy extraños Ya que si le gusta mucho el chisme pero lo utilizan para bien Es decir Si saben de alguien a quien le están haciendo bullying Es de la que se le ingenia para dar a conocer quienes están detrás de todo Esto y le avisa a las personas Siguen la cura pero no están de acuerdo con muchas cosas Como dicen por ahí Los piscis se unen al enemigo por estrategia ¿Qué piensas? Déjanos un comentario Esto es todo por hoy Espero que te haya gustado el video Si quieres ver más contenido como este Curiosidades y muchas cosas más No olvides apretar el botón de compartir y suscribirte si te gustó Hasta la próxima